Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalvers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les traigo un breve tutorial acerca de cómo consultar el saldo de su línea telefónica Digital, además de la fecha de pago y estatus de la misma a través del navegador web desde una computadora, dispositivo móvil o tablet. Lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.digitel.com.be y una vez en la página vamos a ir aquí donde dice te ayudamos. Le damos clic y se nos despliegan varias opciones y le vamos a dar clic en consultar saldo. Muy bien, aquí estamos en la sección de consulta de saldo y aquí vamos a ir hasta el final de la página y aquí donde están viendo autogestión le van a dar clic en consultar saldo. Le dan clic nuevamente debajo de pagar factura y aquí tenemos que introducir el número de la línea telefónica incluyendo el 0412 y luego introducimos el código que aparece en la imagen de seguridad y le damos clic en consultar y automáticamente nos va a aparecer número de línea, saldo disponible, estatus de la misma y la fecha de pago. Bueno, espero que este vídeo les sea de utilidad. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Les dejaré el link en la descripción para que puedan acceder de forma rápida. Nos vemos en una próxima oportunidad.